¿Qué es el proyecto de reformas? Nosotros en Madrid llevamos mucho tiempo aplicando un proyecto de reformas para hacer más sostenible nuestra administración, para salir cuanto antes de la crisis y para seguir manteniendo la extraordinaria calidad de nuestros servicios públicos. Un proyecto político reformista y liberal que se fundamenta en unos principios políticos claros, unos principios que los madrileños reconocen y valoran, porque son los mismos que el Partido Popular lleva aplicando durante muchos años y son los que han conseguido situar a Madrid como la región más dinámica de España. La reducción del gasto público superfluo, el equilibrio presupuestario, la bajada de impuestos, la liberalización de la economía, la eliminación de trabas burocráticas, la sostenibilidad de los servicios públicos de calidad y el compromiso con una administración austera, reducida y eficaz son los principios en los que se fundamenta la acción de nuestro gobierno. Hoy Madrid presenta los mejores datos económicos de España, a la vez que mantiene unos servicios públicos de extraordinaria calidad. Y es que en Madrid trabajamos para generar oportunidades y garantizar los servicios, mientras otros, durante mucho tiempo, se han dedicado a otras cosas. En los últimos cinco años hemos reducido el gasto público en nuestra comunidad en 5.700 millones de euros, lo que supone el 33% de nuestro presupuesto para el año 2013. Y lo hemos hecho manteniendo nuestro compromiso de no subir impuestos, lo que ha permitido a los madrileños a lo largo de todos estos años disponer de más de 21.000 millones de euros en sus bolsillos para decidir qué hacer con ellos por sí mismos.